A día de hoy ya puedo decir en voz alta que soy atleta. Mi sueño es conseguir lo máximo que pueda conseguir yo como deportista. Creo que sí que es imposible batir el récord de 400 femeninos. Mi cuerpo ha cambiado mucho en los últimos años, de cuando hacía baloncesto a cuando hacía atletismo. No he olvidado del baloncesto. Yo soy del Barça, soy española, aunque sea negra. Mi ropa interior, calcetines, braguitas y top, siempre es amarillo. Me gusta bastante el color rosa. Me gusta mucho ir de compras. Me gusta más de lo que debería gustarme. Sí que me pinto para competir. No voy a decir ni que sí ni que no, pero creo que a mí no me beneficiaría posar desnuda. ¿Que si estoy enamorada? Esta pregunta es un... no la voy a contestar, no tengo ningún tipo de problema, pero es bastante personal.